El honor es malísimo, tío Voy a no estampar esto en la torre Ah No me da miedo, no le ha fallado ni un pal a la wey Qué locura los putos frau surturs, tío A mí siempre me han cubierto el líder de una manera colosal Ya, es que es lo que... Es lo que tiene que pasar A no ser que esté jugando Hércules Siempre te va a... Siempre te va a ganar ¿Puedo pusear del tirón? O me muero No me va a matar a nadie, coño No me va, que no lo he cancelado Riquísimo la verdad de ese kill ¿Está allí en los junglas? Sí Ok Ah, normal, normal que se rían Dios Berserker 1900 Vale, vale No fue bastante presión Pero mañana es la última del poke Ya, ya lo sé, ya lo sé Hoy me he levantado Y lo primero que he pensado era Hostias Es hoy o mañana Otra vez se me muere ¿Qué es lo que puedo hacer y lo que no, Miguel? ¿Puedo cambiar...? ¿Qué puedo hacer, tío? Se me ha olvidado No movimientos de cada No puedo cambiar de habilidades ni nada, ¿no? ¿Esa no la viene resumida y corto? Bueno Vale Perderé en primera ronda, pero bueno ¿Qué remedio? Intentaré ganar ¿Cuántos somos? La novedad es que se pueden dos Pokémon con este arma de 660 ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Nada más que somos 12 Yo tengo que campear Antiguo al fútbol campo Porque ganar es horroroso A ver, voy a ver si pensamos 12 Ah Estoy lleno al jinte de lo más grosso Sí, sí que estoy en la gimnasia Eh... Gracias ¿Qué dice Joe? Se muestra al tío No te había visto, tío Ulti de Surtur, ¿eh? Va para allá Lo he visto O eso o se ha hackeado No estoy seguro Ah, no Ha caído aquí Este vago, tío Ha ultiado para caer aquí El chapo de Garni Surtur Sí, a partir de nivel 8 Piensa que con el 2 Si el pago te da el 1 Que es lo que quiero hacer siempre Eh... Vas a pillar más pros Así que... Buah, no he girado bien la cámara, tío Bien La medusa va a ser un problema ¿Tienes la medusa? Ah Apolonia la voy a ir Y eso Porque mi amor tiene problemas psicomotrices Ya te lo digo yo Sí, sí Tú reías de Pero ahora lo verás No, bueno, ya lo veré No, me usas el Pablo ¿Tú crees? 100% confirmado, Miguel Joder ¿Por qué cojones no tiro el 2? No, 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 no Tiene 1 cuarto aquí, eh Bueno Eso está me lleno A medida 100% Es que me queda uno de vida A lo mejor cae ulti, eh Estoy llegando, te salvas Bien coño, eh Qué bueno eres, papito, tío No hay nada, tía Pero es que esto me lo llevo también Hasta luego, crack Te regalo Es más, que era por el mental Tenían que hacerlo, porque si no es que... Un sandalpick prohibido Eso parece Lo intento, Miguel Joder, me he pillado el puto blue, tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay nada, me he pillado el coste ¡Vale! No hay nada, me he pillado el control ¡Suscríbete! ¡Mmm! Mira todos los sinvergüenzas aquí licheando, tío. Que tienen alas en la mierda. Paso, me voy a dar a quedarme ya. ¡Mierda, tío! Casi los robo. Bien, vámonos. ¿Qué es esto? Monchito parlando de bici de vacaciones con las gemas de la bullpix rojada. El puto Monchito puede ser un traficante de gemas. O sea, a lo mejor todas las cuentas estas nuevas que no paran de cambiarse el nombre y no sé qué, no sé cuánto, perfectamente pueden estar esponsorizadas por Monchito, ¿eh? Yo no lo descarto para nada, ¿eh? No sé por qué me ha pegado tanto. No sé por qué me ha pegado tanto. Hombre, sí, está claro que compra lo cuentos. Armen, entiendo. No me lo diga en streaming. Ah, ¿no? ¿Compra? Ah, son robadas, mejor Mejor, mejor, entonces Puede ser hasta las dos cosas No creo, ¿no? ¿El hecho de pilotas? No, no, no No creo La pregunta es ¿Por qué cojones no estás viniendo? Sí, sí, estoy ya por La back nuestra No tiene blink Ulti del Caprón este ¿Pero qué hace, subnormal? ¿Por qué me viene Siguiendo todavía? ¿Ya no me falta peña en mi equipo? Vete, no te mueras, no te mueras ¿Le vean? Por seguro, ¿no? Por seguro Espero Se lo he robado, ¿eh? Con un par de huevos, espero Blink ulti de boho Grande semicarion del surtur Otra vez se han hecho la mierda esa, tío No puedo guardear nada ¿Qué opinas de Jamal? Y que opinas de la niña mal, ¿verdad? Es que el chavo es otra víctima De otra Es verdad De una víbora De otra mujer Tipo Del primer siglo XXI Que nos ha entrado más Miguel La verdad ¿Por qué han tenido mi nombre en el chat? Calumnias Calumnias Hombre, calumnias, calumnias Furbo y modelo es la peor combinación Yo no sabía quién era la tía esa La verdad Luego la busqué en... Luego la busqué en Insta Bueno, y no sé si era ese perfil o no Pero bueno Típica influencer 400k No sé qué Fotito con la copa Fotito con... Con... Con la min Y venga Borra eso que me vas a buscar la ruina Jajaja 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 Este está aquí, tío Vaya fan, loco Pobre este Está en la mierda Lo tienen amargado Creo que está round Te lo veo de aquí Jajaja Esta gola Eres un agonía ¿Qué has dicho? El lago La medusa Esta y el otro, tío Coge una buena mujer Es lava Pichad Pero es muy complicado, tío Jajaja 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 Es muy complicado Para la min Hacer eso, tío Y más picha Con 17 años Es que... ¿Sabes? Jajaja ¿Cómo de complicado Es salir de Perú ¿Droped? Vamos a ir a ver lo que tienes Ya, o sea Nunca vas a saber Nunca vas a saber O bueno De primeras al menos No vas a saber Si... Si estás interesada en ti Por... Por eso Por el dinero Yo me haría la idea De que todas Las personas Que conozcaba A partir de ahí Pues... Sí Y más Si es la típica Influencer ¿Sabes? 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 Realmente no se me arrengo No me he dicho Primero que no sea modelo Segundo que no sea influencer El resto ya vamos bien Es que sí, ¿eh? Miguel, literal Pero bueno Yo qué sé, bicho Igualmente me parece un poco raro Que se metan tanto En la vida del chaval Y se acaba de cumplir 16 años, brother 17, perdón Había peña mirando los follow Los unfollow Sacando captura de a quién seguía A quién no seguía Que yo Qué cojones, brother La peña también está fatal, ¿eh? La peña está fatal, tío Es que no sé si me importa poco, tío Mientras la pava esa No le corto una pierna, ¿sabes? Como si quiere salir Yo qué sé, tío Con la que se jodió Zil Cuando llegó al Madrid Mira este tío Mira este tío ¿Dónde está, tío? Ya, yo creo que te he cumplido Sí, lo sé Pero que eso, tío A veces que... No sé Qué putada Ya no puedo matar al Surtur No tiene ulti esta, ¿no? No tiene ulti esta, ¿no? Es un cagón Sí Un psicólogo como en tu vida Le puede dar la importancia Una relación de adolescentes Bueno, la pava no tenía 20 y algo Cuando hace el raid boss Eh... Puedo hacer uno Si las ranques van Jodidamente mal hoy Si no, ya haré uno mañana Aunque no sea un Nazario Lode, te juro que no sabía Que era un traesio Ojo, a qué te refieres, bro Pero si hacemos fire aquí Y se empapan, tío Sí ¡Si se han baqueado estos dos! Ya Pero eso es lo que te digo Que si no se llegan a baquear Era free fire Bueno, por lo que sea El compa este Sabía que estábamos aquí Aquí la ganes Otro con mi Guardian Joder, tío Cero vergüenza, tío Tiene la peña, tío Mira, tengo que empezar a lichar Mira, tengo que empezar a lichar Tiene la peña Qué divertido, tío 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 Me saldrá rentable pillarme la... ¿Pillarme el Destor? Y luego vendérmelo Este seguro, la verdad Siguiendo por detrás, eh Sí, sí, estoy baiteándome Este nos ha gustado Ah, no sé Ha guardado por ahí el pavo Así puedo tirar esta torre Estamos aquí la Nur y yo, eh ¿Está que no es lo? Sí, eso está haciendo Ten cuidado Tengo 3k Esto deberíamos hacerlo rápido No sé si pillarme el Silver Branch, la verdad No, está cerrado, ¿no? Tengo ulti en 15 Mira el equipo, tío Mira mi equipo, tío Me está follando Me voy a tener que pillar la defensa física Luz en rosa Ya no se puede No me renta, la verdad Es que, tío ¿Cómo le estoy viendo rápido? Hermano, yo quería que te diga Cuando he dicho gran malo Tengo ulti No, no Ahora sí, dinero Hay que defender el fight Hay que defender el fight Tengo que balear Tengo que balear No, es que no, me va a matar Es que no, me va a matar Un grado histórico, eh Y EF Y no le dales tú Joder, no le dales tú No, no le dales tú No, no le dales tú No, no le dales tú Estaba claro que iba a tener A ver, Gijolo ¿No te ha dado tiempo a quitar el guard con el Farnir? El TP No, tío, no sé ¿Por qué no? Porque estaba pegando básico, yo que sé ¿Cuánto me cuesta? Las 15 Y 2600 Y esto vendido Me da como muchos 600 Así, 700 ¿No? No, 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 no La puta inflación, bich Hostia, ¿verdad esto qué mierda es? Nunca lo sabremos Evo estaba quedando Si es que no hace falta gankear Si va a venir ULTI este tío Están separados, eh Tengo aquí a un nanexer Voy a ir por detrás ¿Me mata a ver vos? ¿Ves? Uy, sabéis Si no tenéis La posibilidad Hostia Vaya gulong Que locura, bicha Bueno, bien Vamos a ver Ya la king size Y ahora voy Voy a jugar A lo mejor me salía rentable El hacha Nada, porque es que hubiera perdido Mucho en línea, tío Aguanta demasiado bien El mana con el Dextor Hay que defender la bola Tengo doble bomba A ver si me cata No, no llego Surtur está enviado Desolvado Si Si vas mal en línea Con Surtur Ravete, la verdad ¿Tú por qué te has pillado Un puto demonio De segundo, tío? ¿Y por qué cojones Llevas Un 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 anticrítico Ahí ya fue Y no, no Porque además Todo básico que me está pegando Es crítico Es de la polla Tiene un 10% Esa mierda, ¿no? Esto es 15 ¿Y todo el rato crítico? Es bueno Ya, ya sé que es bueno Pillarse el El demonic Pero de segundo Bueno, me voy a pegar El primero, ¿no? Llévate el 15 de último Ya no sé por qué llevas un telquines Va a pegar más Bueno Yo proqueo el telquines Con tu dos No, ¿no? Uff No lo sé Ahora lo veremos No 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 tenemos ni un puto guarda, tío Tengo doble bomba Que abran Que abran Están los 5 aquí, ¿eh? ¿Hay ni un ojo le ando aquí en esa corner? No Sí Elevó ahora Ahora ya no Nadie me va a poner un puto guarda, tío No Cojones, acabo de verlo, quito Nada, tío Es que todo el mundo Nadie puseando medio, tío Es que... Partida de mierda, tío Sin ADC El jungla suicidándose Hasta la polla Mejor el Ciclopean que el Telequinesis, tío ¿Qué quieres? ¿Esto dice Miguel? Hombre, te hace, ¿eh? ¿Qué es lo? Ahora después me lo cambia No sé si no, va para tirar algo Bueno, le quito 70 por base Y va la Vanessa con las 15, ¿sabes? ¿Qué es lo que se ha asustado? ¿Qué es lo que se ha asustado? No, necesitaría un stun a este Vaya locos, tío ¿Stun? No No Pero tengo ulti Tito locos, tío Ah, Dios mío, tío Perderemos Fire del 30 y perderemos la partida Es que me gusta Es que me gusta, voy a saber qué cojones es esta acción a esta peña La verdad Prohibí que muriera en el mejor player que tan cierto es Es bastante cierto, la verdad Es bastante cierto Bueno A ver si podemos remontar un poquillo y tal Bien, el surtio se está vendiendo en mi Guardian Dime que sí, por favor Lo one shoteo, ¿eh? Si no sé si se lo vende Si me stuneas a un frontline a pito, lo mato No lo sé, tío Pero es que no sé qué están haciendo Si me hubiera stuneado ahí a la Ganesa Lo one shoteo Ya, pero me he girado para ayudar al otro Ya, pero es que el otro es un puto muerto de hambre Que se vio morir igual ¿Sabes? Claro El Paola ha blinqueado Random a un Surtur sin tener visión del medio, tío Y lo peor es que le puede salir bien Casi Tú, ¿qué coño es esto? Esto es el cátedra Acá Acá Pues lo ¿Cuál me ha dicho el Miguel? Hostia, el Cielo peón, sí, verdad Joder Me ha quedado uno ¿Qué tiene la medusa? ¿Ha gastado algo? No lo sé No, no podemos entrar ahí No, entra no Es que no me fío No tenía el 3 Tira un buen 3 No quito lo suficiente A ver si podemos llevarnos esto El Cubicán puede tirar un puto 3 Mira, este ha troleado Es que mira la bultis, tío Que me tira este pavo, eh ¿Te caes? Va, ¿qué? Tío, que la puta Cali ha fallado el 3 Loquete Que es de traca, tío ¡Oh, Dios mío! O sea, ha tirado bicha al principio ¿No? Después, cabrón A ver si puedo defender la gol Solo necesito el Cubicán de un vaso al poli, la verdad En verdad, yo creo que me hacen más defensa y le dan por culo, tío Porque esta gente me está poniendo negro, tío Y si yo me lo hago, Miguel Pero el problema es que no están haciendo el trabajo y me están matando, tío Ni mi asesino, ni el ADC ¿Lo mata? Sí Ha tenido suerte, la verdad, el compa ¿Qué cojones? ¿Qué no le ha dado al 4? Porque él ha vendido el knock-up después del salto, sin querer, tío Pero si es inmune Con la ulti No, en el 1 En el 1, no Ha saltado Y ha caído, justo Ha saltado antes, ¿no? No ¿Ya le voy? Que Connor está parla Que no se me haga el fire Hostia, da una ulti El honor es malísimo, tío He tenido miedo, tío Digo, me voy a quedar en medio Porque necesito matarlo Y no quiero que se muera bien Dios mío, tío Me va a dar algo Bueno, que voy a cagar a la ulti-random Más o más Bien Le salió a un Arturito Después de seguir me va a echar un Q-Con Que me ha pedido el combat Lo que serán, que soy el otro Le pedí un consejo a un amigo para inventir Y me dijo que anda al casino Es la mejor manera de ir para invertir Sí Avísame, vamos a pachador, tú Ya tengo doble bot y de 3k ¿Tienes blink? No Yo no Es que no puedes entrar con el salto, ¿no? ¿Salto es tu ulti? ¿O salto ulti del tirón? Creo que no Y uso ulti, sí Después, si no, no van a dar Claro, el problema es que cuando estoy entrando La ganesa o mi silencia O me tira ulti del tirón Mira, a ver si le gastas el silencio antes Y luego O sea, yo entro por medio Bueno, en un ratillo En 15 segundos así A ver si te lo habéis ¿Por qué cojones no están en izquierda estos inútiles? ¿Tienes que entrar en ulti? ¿Sí o qué? ¿No es mejor no entrar en ulti? No O sea Depende de todo La verdad Lo único que han gastado Ya, por eso te estaba diciendo Oye, ¿no se supone que el 1 me da la easel? ¿Cojones, brother? El Kukulkan lejos de mi, tío Eso es lo que me encanta Vale, ya ha gastado bits Ha sido el silencio este, tío Estoy llegando para ti Vale, ya justo tira bits, tío ¿Por qué se ha muerto mi Kali? No lo sé El Kukulkan está ya en tus dos, ¿sabes? ¿Cómo se ha muerto mi Kali? Si me estoy metiendo Me estoy matando al sur Chaseando a Medusa Estoy matando al tiamat ¿Cómo se ha muerto? Chaseando a Medusa en algún sitio ¿Dónde? No lo sé ¿Qué pago se puede echar para atrás Que me hagan finishar, tío? ¿Cómo que te lo he dado por mi parte? ¡Me quedaba! Mira lo que dice el Miguel y ya sé Me voy a perder la potty de 3k, tío ¿Cómo que cojones hemos perdido esa tiamat, tío? ¿No has podido tirar el Zons o qué? No Si es que me has podido shodear Picha, pero tíralo en plan para hacer daño Ahí, al lado del tiamat Sí, pues mi equipo pilla esa mierda al medio Tengo que finishar antes de 3 minutos, eh, brother Porque si no va a ser catastrófico perder las 2 potty de 3k Voy a intentar pillarla Antes del fire, pero Para eso voy a tener que matar a Medusa Es que no es por transformarme Es que entro y como entro Da igual, me están matando, tío Dile a los imbéciles A ver si me da con el pyro La wave esta Por poquito, tío Una wave más de éxito Pues esto Va a salir ya, eh Mira, mira, mira Vaya, tío Tengo doble, tengo doble bomba, eh Tengo que place the animal in danger radar ¿Dónde está? Ostras, que tenéis una Kali Si hay picha, sí Tengo una puta Kali, tío Me parece que es Muriana antes del cambio Al Al PC, tío Hostia puta la Kali, tío No viste una Kali más inútil en mi vida, tío O sea, en minuto 43 Y la Kali es jodidamente Úsele, brother Voy a tirar izquierda, supongo Manda a los monos Esto a la derecha contigo O sea, Medusa está aquí Y lo tiráis fácil Voy a ir pa'l medio Si vas a hacer engage Está bien, nada, Medusa aquí Me tiráis izquierda Vale, aquí estamos ganando tiempo Va a hacer engage Adiós Valmi, tío ¿Qué mierda haces, loquete? Bueno El debo sin pitch, el debo sin pitch Bueno, a lo mejor tiene ya Bueno, ya va a estar aquí Un stun Al carajo, tío Joder, que gente armada, carajo Y yo la Kali, tío Pero es de traca, eh Nos van a hacer engage Y del tirón nos mete la Se va ella a hacerle engage Resubido a God ¿No has pillado a final de ciclopedia o qué? Sí A ver 50 cash Soy moku vulcán Mira la Kali, tío Porque se ha hecho menos que la Nuri Y la Nuri no estaba haciendo nada, tío Pero qué cojones, tío Y la Nuri no estaba haciendo nada, tío Y la Nuri no estaba haciendo nada, tío 然後 en uno